La receta que vamos a hacer hoy es una rica tarta huevos sorpresa y para hacer la base el bizcocho tengo aquí los siguientes ingredientes, 6 huevos tamaño grande, 225 gramos de azúcar, 150 gramos de harina de maíz, o sea maicena, un poco de sal para batir los huevos, una cucharada colmada de azúcar de vainilla, 50 ml de aceite de girasol y un sobre de levadura royal. Esto solamente para hacer el bizcocho puesto que lo voy a hacer hoy y mañana si queréis con el resto de los ingredientes para hacer la tarta, pues me gusta mejor que esté frío para poder cortarlo y luego bañarlo y que no se degrane y se pueda hacer mejor y ya pondré el resto de los ingredientes para la tarta después. Ya tengo preparadas aquí las claras que he separado de las yemas, le pongo un poco de sal como tengo costumbre siempre ponerle para que se suelten antes y empiezo ya a batirlas hasta que estén bien batidas casi a punto de nieve. Ya tengo las claras bien montadas, a continuación le pongo las yemas, el azúcar de vainilla, esto también si se desea se le puede poner raspadura de limón, de naranja, lo que se desee y el resto de azúcar. Me gusta esto batirlo bien para que el azúcar quede bien disuelto y quede hecho con una crema. Mirad cómo queda, queda estupendo. Esto es un bizcocho, fácil y luego queda muy esponjado y muy rico. A continuación pongo la harina, lo mismo la de trigo, pondré aquí encima y así se ve mejor. Esta es la maicena, la de trigo y ya también pongo la levadura. Lo pongo todo para colarlo en este tamiz, pero se puede hacer también si no se tiene con un colador grande. Entonces ya quedan todas estas bolitas que también se pueden echar con la mano y aprovechar todo. Y por último los 50 mililitros de aceite de girasol. Solo falta mezclar ya el resto de ingredientes y ya tendremos el bizcocho ya preparado para meterlo al horno. Mirad cómo queda la masa, queda como dicen los chefs que hacen la corbata, como cae. Se ven los ojos por aquí que van haciendo burbujas. Mirad las burbujas que tiene. Eso es que está en su punto. Y a continuación lo pondré en una bandeja el horno. También quiero deciros que lo estoy precalentando a 180. Entonces he cogido una bandeja de estas de aluminio y me gusta poner en el fondo el papel para luego despegarlo mejor. No he querido ponerle papel por todos los lados para que no haga huecos y que salga completamente redondo, para que quede lo más liso. Entonces he untado las orillas, solamente orillas de mantequilla. Y así he pegado el papel y se ha quedado y no hace pliega en ninguno y está listo para utilizar. Empiezo ya por lo último. Me encanta de ver la masa como está. Y pongo ya la masa del bizcocho. Mirad qué maravilla. Un bizcocho esponjado, fácil y queda estupendo. ¿Qué tenéis prisa? Pues hacedlo y después cuando se enfríe cortadlo. Yo como tengo tiempo, que la quiero hacer mañana, la tarta, pues preparo el bizcocho y así luego para cortar es mucho mejor. Incluso también tenéis otra opción. Podéis comprar también bizcochos de los que vienen en disco y solamente luego haced el resto de pasos y el bizcocho ya también comprarlo. Pues le doy un movimiento. Lo pongo a la altura media del horno, solamente parte baja, hasta que lo pinche y esté seco. Todos los hornos son distintos, pero en fin, yo os diré el tiempo que ha estado en el mío a 180 y ya os sirve de aproximación. Pues ya lo he sacado del horno, lo he tenido en mi horno 35 minutos exactamente y mirad, lo he pinchado en estas aberturas que se han hecho. Y nada, y está totalmente seco. Esto huele de maravilla, parece como si fuera un bizcocho de soletilla. Se ha despegado el suelo con los laterales. Entonces el siguiente paso es dejarlo enfriar y cuando esté frío lo meteré en una bolsa de plástico y al frigorífico. Después ya mañana lo corto por la mitad y seguimos el proceso para la tarta. Pues ya he tenido el bizcocho en el frigorífico que lo hice ayer, lo he sacado del frigorífico, lo he cortado por la mitad, mirad cómo está. Está extraordinario, lo he cortado sin trabajo ninguno y entonces ya está que no se quiebra ni nada, ya se puede trabajar mucho mejor al estar frío. Lo he partido por la mitad, ya cada uno lo parta según el diámetro que tenga, muerde donde se haga en dos o tres discos. Yo le he puesto solamente a dos discos puesto que lo voy a rellenar de nata y entonces ya no se quede muerta la tarta. Entonces el siguiente paso, como ya tengo el bizcocho ya partido, es hacer una almiba de naranja que al chocolate le va muy bien. Tengo 50 gramos de azúcar y 50 ml de zumo de naranja natural, esto es para hacer una almiba. Después de la almiba tengo para hacer el relleno 500 ml de nata de montar, 100 gramos de azúcar glass y 40 gramos para que no se baje de leche en polvo, esto será para el relleno. Y luego para la cobertura tengo aquí 200 gramos de chocolate de cobertura, 50 gramos que es una pastilla entera, 50 gramos de manteca y 4 huevos sorpresa que después pelaré y abriré por la mitad para ponerlos de decoración. Todos estos son el resto de ingredientes. La nata la meto tanto en el frigorífico para que esté bien fría, para que monte bien y empiezo por hacer la almiba de naranja. Ya tengo en un cazo el azúcar y la naranja y tengo que tenerlo hirviendo, por lo menos lo voy a hervir unos 5 minutos para que reduzca la naranja y el azúcar se disuelva bien y se haga un caramelo. Una almiba más bien dicho espeso, caramelo no, una almiba espeso. Ya te he hecho la almiba de naranja, mira cómo queda, queda extraordinario, esto le da muy buen gusto al bizcocho y luego al llevar el chocolate queda extraordinario. Lo he dejado enfriar y ya empiezo a bañar el bizcocho. Le pongo a la parte baja y después le pondré a la parte de arriba también, pero al principio pongo parte baja. Lo he dejado así enfriar porque ahora mejor porque empiezo a continuación a montar la nata y entonces al montar la nata, si está luego caliente, y al poner la nata no va bien. Le doy a todo el bizcocho y después seguimos el proceso. Pues ya he bañado el bizcocho en la parte baja, el otro lo tengo para bañarlo después. He sacado del frigorífico que tiene las varillas en el congelador, el porc también el frigorífico y la nata bien fría para que monte bien. Y he pasado por un colador también el azúcar glass y aquí ya lo tengo para empezar a continuación a montar la nata. Empiezo a montarla. Cuando empiece a espesar ya, como se ve que ya va empezando a montar, me gusta empezar a incorporarle el azúcar y después le pondré la leche en polvo. Pues la nata ya está bien montada, ya dejo ya de batirla, la dejo reposar un poco y pasaré a una manga pastelera para rellenar por el centro. He puesto nata en una manga pastelera para empezar ya a poner para rellenar en el centro. Así es mucho más cómodo que estar extendiéndola. Relleno el centro, así de nata. Después pondré la otra parte del bizcocho que ya lo tengo también con el almíbar de naranja. Pues ya tengo el bizcocho con la nata, aquí tengo la parte de arriba pañado también con el almíbar de naranja y a continuación pongo encima del bizcocho así, conforme se ve. Se puede apretar un poco y ahora a continuación lo pondré en el frigorífico así un poco, lo pondré en el frigorífico y empiezo a hacer la cobertura de chocolate. Siguiente paso, poner el chocolate en un cazo y dentro de otro cazo al baño maría. Cuando el chocolate ya se estaba empezando a poner líquido he puesto la manteca y ya con este calentón que ya tiene se disuelve. Hay que esperar ahora después, aparto del agua caliente, lo pongo aquí sin el agua caliente, para que tenga ya, está ya disuelto la manteca y el chocolate, para que se enfríe un poco y cuando esté templado empiezo ya a cubrir la tarta, que esté templado. Ya le estoy poniendo la cobertura, que esté un poco caliente porque después tiene que pegar los huevos, lo voy dejando así caer. Después pondré los laterales, empiezo ya a poner los huevos, ahora que está el chocolate líquido y se puede pegar. Y después ya como digo, pondré los laterales. Los huevos, os explico, mirad, lo he partido por la mitad, entonces los pongo antes que el chocolate se enfríe para que se pegue. Los pongo así, hay que abrirlos con mucho cuidado para que no se rompan. Siempre es conveniente, a mí me gusta comprar siempre algún huevo de mal por si alguno se parte, puesto que esto es muy frágil. Pongo así, ya llevamos cuatro, a continuación este ahí, así y pongo los cuatro huevos que son ocho partes. Ahí lo tenemos. Pues ya a continuación me falta coger y dar un poco por los lados. Lo he dejado endurecer y cuando está cogido ya, la cobertura está endurecida, como mirad, pues no se pegan. Entonces ya, porque si no me pongo a ponerle nata después, pues se me untaría la manga pastelera de la nata, se me untaría de chocolate. Y entonces a continuación estoy cerrando un poco de abertura que ha quedado por las orillas. Entonces ya termino y así ya se queda toda la tarta como se ve, mirad, queda estupenda. Yo ya la veo más que para coger y cortar el trozo y ya puedes tomar. Esto lo mejor es meterlo al frigorífico y la tendremos lista para la hora de que queramos servirla. Pues ya tengo lista para tomar esta rica tarta. Mirad, he cortado un corte, lo que quiero daros un consejo, yo lo he hecho con la punta de un cuchillo caliente. He calentado una punta de un cuchillo caliente en un poco de aceite, puesto un cazo con aceite al fuego, he calentado la punta del cuchillo y sale el corte perfecto, no se quiebra el chocolate al cortarlo, probadlo, yo creo que os va a gustar el consejo. Y nada, mirad como queda económica y riquísima y muy presentable esta rica tarta de huevos sorpresas. Pues nada, queda finalizada esta rica tarta de huevos sorpresas, probadla, espero que os guste y como siempre quiero daros las gracias por verme. Un saludo para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Un saludo para recibir las notificaciones. Un saludo para recibir las notificaciones.